Han sido ustedes muy amables por dejarme pasar la noche aquí en su hogar. Tienen ustedes un hogar muy bonito. Yo soy vendedor de seguros. ¿Y qué tipo de seguros venden? ¿Es usted policía? Los vendedores llevamos una vida muy desordenada y no llevamos orden en las comidas. Soy vendedor. Eso es muy importante. Con los tiempos que corres, no hay más remedio. Tienen que ser profesional. Cuanto antes uno empieza a vender, antes cumple con los objetivos. Y para un vendedor, lo más importante son los objetivos. Si quisieran hacerse ustedes un segundo, yo no les cobraría la comisión. Aunque lo realmente importante es ser vendedor. Como los vendedores llevamos una vida tan desordenada. Yo es que soy vendedor. Y los vendedores tenemos esa intuición hacia las personas. Es que el coche de un vendedor está siempre en el taller. Como viajamos mucho... ¿Qué es lo que vende usted? No quiero hablar de eso. Ya, pero usted no ha dicho que es vendedor. Se me habrá escapado. Soy una mujer casada. Y lo decía sin intención. ¿Quién es este tipo? No sé, vino anoche contigo. El tiempo no existe. No sabe que el tiempo no existe. Es posible que le haya dicho algún poeta. Ya casi no queda tiempo. El tiempo no existe. Pronto cerrará en las tiendas. El tiempo no existe. No toques el rifle. No, no, no. Si yo le tengo mucho miedo a las armas de fuego, no se preocupe. Un profesional es un profesional. El tiempo no existe. Nos lo inventamos nosotros. El tiempo no existe. El tiempo no existe. El tiempo no existe. Gracias.